Vean nada más esta joyita, este robot, es casetera y ahorita está funcional, ya vio jefe, que está prendida, quiere 500 baros, se ve bien vintage, como que será, como noventero, fácil, también una pieza de colección que sería bien chida tenerla por ahí. Oigan, y aquí el jefe sacó su piecacilla a lucir, vean nada más este matchbook, inglés, supercharger se llama, ¿no? Les voy a platicar rápido, cuando recién volví a llegar lo que fue Master of the Universe a Ciudad de México, que la primicia nativa Liverpool, el Scar Glow era una pieza que andaba como en mil, mil doscientos pesos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video. ¡Familia! El día de hoy nos lanzamos al tianguis desalado, sí señores, nuevamente cacería chachareando, a ustedes les encanta que vengamos a los tianguis y la verdad les tengo que ser honestos, el último video que subimos de tianguis le fue muy bien. Muchas gracias a ustedes por estar en cada momento, en cada video que se sube, eso está muy muy chido, por eso es que nos vamos a aventar tianguis más seguido. Así que pónganseme cómodos, ya saben, disfruten estos videos en compañía de sus familias o de quien quiera, váyanle pegando ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros los creadores. Sigan mis redes sociales, arroba charly.wills, donde quiera que me busques, Facebook, Instagram y TikTok. Vamos a darle res a esta cacería porque se va a poner muy buena. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Miren, me comentaba el jefe que es la colección completa de la marca de Maisto. Es el juego completo. De diferentes escalas, pero ve nada más. Los detalles. Bueno, eso ya no abre. Pero vean. Se ha enojado. Miren nada más. ¿Cómo ves mi salva? Están muy chingoles. ¿Y en cuánto la tiene jefe? 3.500. ¿3.500 la colección completa? Sí. Miren nada más. La plaquita. Es que vean, vean, vean. ¡Hacia el valor, hacia el valor! 3.500 y trae obviamente pues su placa Lamborghini Diablo Maisto. Y pues te marca el año 1990. Vean qué bonito. Lo que me encantó que todo se mueve, vean. O sea, el más pequeño, que es este, pues ya no trae ni una parte movible ni nada. Pero los demás. Tiene sus detallitos. Por ejemplo, aquí le falta un retrovisor. Pero ya con esto. Ve nada más los rines. La parte de la placa en la parte de atrás. Calaveras. Y esto me encantó. ¿Cómo ves esto mi salva? No, tiene. Tiene bien detallado, mira. Ve nada más lo que acabamos de encontrar. Una revisión de lo que es el balón rojo. ¿Cuánto quiere? 60. ¿Se sabe la historia del balón rojo? El balón rojo fue descontinuado por el tema de que en la parte del casco traía un piquito. Y pues los niños tenían muchos accidentes. Pero son unas piezas de verdad que no tienen ni idea. Un tostancito va. Una tostadita. ¿Pudo? Se le va a llevar el salva en una tostadita. Ve nada más. Qué belleza, de verdad. Viene ahí, perrote. Tienes un hojaso. Mira. No den balde las chachareadas acá con el Charlie. Vamos a echar un hojaso por acá. Ve nada más. Es el Mashbox. Lo que es. Taxi. ¿En cuánto traes la navita, jefe? Bochito. 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 Trae varios Ferraris, eh. Los Ferraris de cómo, jefe. Esas son en 70. 70. ¿Porch? No, este es Ferrari. No, no es Porsche. Ah, ok, ok. Acá tiene más Ferraris. Esa es la primera edición de los Estarosa. ¿Este en cuánto? Es en 90. Te lo voy a dejar. ¿90 cuadritos? Estas son las Ultra Hot, vean. Ajá. Salvinos de los Comet,軍 de Florida. Los Call of Ship, ¿no? No. No sé. Esta es que no estoy tranquila. Está. ¿Y este? Tiene varias chubletitas aquí, eh. Entonces ya no algo central. Año se robó. Algo que le agradezco, le damos por acá, esto debe ser maestro, si, es agua, los rines que traen aquí, vean nada más BMW y abre la parte de lo que es el cofre, $150, ya trae el precio acá abajo, si le digo a él, ese Atomica está bueno, puedo? Si, aquí está otro, si vuelves ahí, te encuentras otro, le digo, guardan, pero no, Pura chuletita aquí, por eso es que abren las puertas, ¿es en cuánto jefe el Porsche? El Porsche, $190, $190, $190, $190, si abre la puerta de acá atrás, Estos son difíciles de encontrar con la parte de la capota, ajá, exactamente, porque como ya los juegan, pero está bueno este, y trae buenas cosas aquí el jefe, vean nada más este que trae el piloto, igual Lesney, hasta el Rolly, tiene sus hileses completos, estos que onda jefe, son de ustedes, eran de su infancia, los agarra para comprarlos, para revenderlos, perdón, si, es la reventa, la reventa, también les da la chachareada, si, es parte de la chamba, si claro, como ya no hay trabajo, claro, claro, hay que buscarle, y trae buenas piezas, es lo que me gustan de los Lesney, que son esos moldes toscones, trae las cosas bonitas, las trae en buen estado, completitas, vean nada más también este classic book, este es Smashbox y se le abre la parte de lo que es el cofre, trae ahí su refacción, vean, este en cuanto jefe, es un bochito así, se ve coqueto, se ve agradable, ahorita el jefe ya va a sacar las chuletitas, ahorita vimos un deora, bueno el salvador vio el deora, y el jefe nos va a enseñar otro deora, lástima que ya no trae las tablitas, es difícil de encontrarla, que otras cositas trae ahí sufre, enséguenos, aunque no las venden, enséguenos las, que no enseñan y no venden, aparte a futuro puede que la gente venga y le compre, vean nada más que vamos a negociar ahorita, el pandem Subaru BRZ, del Steep Tuner, ahorita nos lo va a dejar en 100, vean nada más que Ferrari, es el que esta rota no? base metal, body metal, ese en cuanto los traía jefe? ese lo estoy dando de 170, 170? a ustedes están a la venta? si es primera edición, ese esta mas cuidado que el otro, también es color shifter? si, lo que me encantan son los rines, a mi me encantan los rines ultra hot, como me encantan, vean nada más, este en cuanto jefe? ese en 190, 190? y este? ese tenia grises, pero ya los vendio, pues bueno, siempre es el rojo no? si es el rojo, acuérdense que el clásico de Ferrari es el rojo, este me gusta mucho porque parece una balita, si, si todos seguían por ese, ya son todos los que me quedan, son los que le quedan, si, la pura escuderilla, la pura escuderilla, usted los agarra en las chacharadas, me comenta jefe, esos yo los había comprado ya hace varios años, pero hay unos que si los agarra en las chachadas, nada mas que el Ferrari ya es muy difícil encontrarlo, si claro, porque hoy en día Hot Wheels ya no tiene la licencia, ya no los fabrica, se trae la chuleta jefe, sobre todo los de los Ferraris, esta enterito jefe, venga y ya se persinó, como diría usted? pues ando viendo a ver si me persino con ustedes, se puso guapo el jefe, saco todos los Ferraris, que estos ya los vendió, o los tiene por pedido, que onda? no, todavia no, eso no se vendió, pues exhibalos jefe, para que venda mas, vean nada mas, a ver vamos a ponerlos por aqui, poco a poquito, por lo pronto, nosotros nos vamos a llevar el pande, vean nada mas este Subaru, ahí tiene el Mazda, pero el Subaru es el chido, entonces nos vamos a llevar este, tengo que llevar dos, porque mi niña, nada mas, pero tiene buenas piezas aqui el jefe, puro Ferrari, que es la chulita, los voy a poner acá jefes, para que se los vaya acomodando, pero pues exhibalos, para que vendan jefe, si no como, que no enseguida no vende, la ubicacion del jefe, esta sobre la unidad, de once, imprentito saliendo, aqui va a estar el jefe, y la verdad que trae muy buenas cosas, no tiene restos, ya le su algo, no, pero cada 8 días aqui lo encuentran, nada mas tenemos Facebook, esta como Vladimir Medina, ahi esta, Vladimir Medina, ahorita le voy a pedir la foto, para que se los deje aqui, y lo puedan contactar, porque trae buenas cosas eh, cuanto trae las Master of the Universe, los de, los de, una sola pieza, y laserst freshly, los de cada vez, los deluxe, vean nada mas quien esta ahi, los de 400 y 600, y los de 500 los de arriba, también el Scarglow, si, me lo pude pasar, para poder verlo, el Scarglow, y el Fake, porfavor esas dos que esta ahi juntitos, Vean nada más Qué belleza Les voy a platicar rápido Cuando recién volví a llegar Lo que fue Master of the Universe A Ciudad de México Que la primicia nativa de Liverpool El Scar Glow era una pieza que andaba como en mil, mil doscientos pesos Obviamente porque Brilla en la oscuridad, etcétera, etcétera Pero ahorita ya está bajando En quinientos baros para encontrarlo en el Timeless Se me hace un muy buen precio Y miren también quién anda por acá De las difíciles que es el Facebook 500 baritos está muy bien En tienda que están como en tienda En seis cincuenta Vean Y realmente aquí en quinientos está muy bien Tienen todas, vean ahí tienen Pisto, Multiface, Merman por allá Man Up y Stratos Está bien Y de las deluxe también están completas, ya vieron Vean qué belleza Para los amantes Pónganse también De esa nostalgia Y man y los amos del universo Top one Voy a pisarle por aquí, jefa Temporada uno Esta sí es una pieza de colección ¿Esta en cuánto la trae, jefa? En dos cincuenta Dos cincuenta Dos cincuenta No te pases Vean y los discos están Están bien Vean, están Ahora sí como decimos los hot wheeleros Están mint Ay, qué belleza Qué belleza De pieza que tienen por aquí Esto sí es para los coleccionistas De hueso colorado De Master of the Universe También tienen otra serie Estos serían los Thundershalls Es una mejor opción Vájate de este grado Se va de remate Se va de remate Se va de remate Se va de 10 Se va de 10 Algo de revas Todo lo chido de Conan Es puro arte gráfico Puro arte gráfico Exactamente Miren, tienen varios Conan era como nuestro He-Man Tiene varios Mira Oye Todo esto es de Conan Imagínate cuántos capítulos No tiene este brother Estos que eran los que censuraban Porque supuestamente Decían que tenían imágenes Pues no aptas para los niños Y si se dan cuenta Es como si le estuviera dando Una rimón Pero pues realmente Es la caricatura Oigan y vean nada más Todo el bootleg que tienen aquí ¿En cuánto tienes estos? 150 150 150 los de la laguna Y todo esto Todo lo que es el bootleg En 50 Vean nada más Esta locura No te pases Cuerpo de Pues He-Man o esqueleto Con una cabeza de serpiente Pero les voy a decir algo Yo quiero creer que esto ya es puesto al propósito Esto si no creo que sea bootleg bootleg Sino que esto yo creo que ya lo pusieron al propósito Porque se dan cuenta Miren ¿Ya vieron? Si estas yo quiero creer que ya las Ya las pusieron al propósito Este bootleg ya no está chido Este merma Familia Estoy muy contento De poder compartir con ustedes Que hoy en día Ya tenemos un negocio en el salado Se nos dio la oportunidad De poner nuestras hamburguesas Charlie Burgues Nada más Pásenle de aquí en Cebado Se le va a dar un despuentazo Si dice que viene de parte del canal Y les vamos a dar el mejor servicio Pásenle, pásenle Si hay hamburguesas Oigan y vean nada más A donde dimos Tienen de verdad Un buen de Hot Wheels Y también tienen otros autos de escala Que ahorita se los voy a estar enseñando Por lo pronto Vamos a empezarle por aquí Vean nada más Aquí tiene un Ford Sport Por acá tiene un Lamborghini Vean este Porsche Está increíble también Ahí para que le echen un ojito A ustedes Chuletita tú Echale por acá otros ojazos Trae de diferentes marcas Platicando con la persona que vende Me decía que agarró un lote De puros autos negros Realmente Vamos a echarle el ojo Para ver que viene Eso sí me dijo Que los Ferrari Cada uno Está de a 150 Vean nada más Tenso Ferrari Tienen buen estado Hasta eso Base de metal Body de metal Ahí para que le echen un ojito Y ustedes puedan ver Lo que hay Este Spider También está bonito Ahí que salgan los coleccionistas De Ferraris Y que digan Ah ese Ferrari Es tal y tal Discúlpenme si no les sé dar los nombres Al 100% Yo la verdad Les tengo que ser honestos No soy conocedor de Ferrari E incluso No colecciono mucho Ferrari Pero pues miren Aprovechando a ustedes Que les encantan los Ferrari Como comentábamos Hace un rato con el señor Pues los Ferrari Se están volviendo Un poquito más codiciados Porque hoy en día Hot Wheels Ya no tiene la licencia de Ferrari Por ende muchas personas Están coleccionando muchos Ferraris Para tesorarlos Esta es una escala más grande Y este es Smashbox Este es Smashbox Y es un Ferrari De uno y medio Vean Y no nada más tiene Ferrari Tiene otros autos Para que puedan ver Este Corvette Está precioso Este es de la marca De Green Line Interiores en color crema Otras marcas Green Line Este también es Green Line Para que vean los detalles Que tienen en la parte de enfrente Vean Este Mustang También está bonito He echado un ojito De este Mustang Para que lo vean Lamentablemente No tenemos detalles En la parte de atrás Pero la parte de adelante Trae detalles en color cromo Se ve muy bien Más Green Line Por acá Un Shelby Por aquí anda Qué bonito está este Lástima que no tienen detalles Vean nada más Este bochito Este Volkswagen Oh base metal Muy de metal De los que ya no se hacen ¿Este en cuánto jefe? 80 pesos 80 varitos Ocho Los rines en color oro Le resalta bastante bien ¿Cómo ves este mi salva? Ah si está muy bonito A ver A echar un ojito O que te daten las camionetas Esa ya la tengo en la colección ¿Ya la tienes en la cole? Es el 5 pack ¿no? Si es exclusiva Al 5 pack Como les comentaba Tiene otras marcas Estas son de la marca De Yada Ligeramente Están más grandes E incluso Se sienten más todos Este camarito Vean nada más Los detalles En la parte de atrás De las bocinas Llantas de goma A ver Por acá Echense su ojito ¿Y los Yada ¿Cuántos los trae jefe? ¿Perdón? ¿Los Yada ¿Cuántos los trae? En uno y medio O dos paros Depende Vean estos aquí De precio 150 200 varitos Pues valen bastante la pena A ver Y maltratados no están Maltratados no están Ah miren Aquí tienen 5 cubrebocas 10 pesos Son 5 cubrebocas ¿A quién es su ojito? ¿Esta de qué marca es? Esta es maestro Pero vale la pena Ah miren Aquí un rider en básico Vamos a preguntar ¿En cuánto tienen este? Este no lo tengo en básico Vean La Datsun Esta para los amantes De Datsun Ah si Esta pura chuletiza Les dije que íbamos a aprender A buscar buenos negocios En los tianguis Para llevarles para ustedes Mejores videos Se los dije No me creyeron También tiene piezas De lo que es Rápidos y Furiosos Vean ¿En cuánto trae las de Rápidos y Furiosos jefe? 150 cualquiera Vean nada más El Dodge Charger RT También por ahí En el Challenger STR Y también El Charger RT Ya las tarjetitas Pues ya tienen sus detalles Pero pues lo que le importa Es el casting Y tiene más Más marcas Vean Aquí tiene Green Line De este lado Tiene Yada Tienen ahí Algunos retro de Hot Wheels Ese que es Green Line También ¿No amigo? Sí Vean M2 También anda por acá Vean M2 También anda por acá Vean Pasa de metal Voy de metal Llantitas de goma Y con partes movibles Está muy bien Esa piecita de jefe La verdad Les tengo que ser honestos Este negocio Me dejó impactado Tiene muchísimas cosas Y les voy a estar dejando El Facebook aquí Para que ustedes lo contacten Por si les interesó algo Porque lejos de tener Puros autos A escala 1.64 Tiene de verdad Unas bellezas Como este Ferrari Y todo lo que ustedes Ya vieron en el video Que de verdad Son unas preciosuras Contactan al vendedor Y si pueden armarle algo Háganlo Porque estoy seguro Que si les dicen Que van a jugar Del canal Les van a hacer Tal vez Un pequeño descuentazo ¡Suscríbete al canal!